Muy buenas tardes amigos de todo el mundo, su amigo Norberto una vez más con ustedes Fíjense que el día de hoy acabamos con la fritanga Y voy a empezar a limpiar el comal Entonces tuve que sacarle el aceite, miren Este fue el aceite que utilicé para la fritanga que hicimos Y lo iba a tirar, pero me acordé que Todas las personas que tienen jardines a veces tienen problemas en los jardines Con un animalito que se llama tijerilla No sé cómo le llamen en sus países, pero aquí le llamamos tijerilla En México le llaman tijerilla Y es un animalito que tiene unas tenacitas Y se come las hojas de las plantas Y yo he estado viendo que El año pasado tuve muchísimas aquí en el jardín Pero puse unas trampas Y parece que ya ahorita no hay muchas Pero de todos modos Quiero enseñarles Una trampa Para que ustedes la hagan Y cuando tengan alguna Comida y Tengan que utilizar aceite Y luego lo vayan a tirar Pues en vez de tirarlo ya no lo tiren Que lo guarden para que hagan sus trampas Las tijerillas viven por lo regular Abajo de las Abajo de las macetas Abajo de las plantas El año pasado moví una planta Y salían miles Miles de tijerillas Y ahorita Ahorita ya no salen Ya las Logré terminar casi Entonces Lo que hay ahorita es mucho Puerquito de ese No sé cómo le llamen en su país A esto Pero eso es lo que tengo Tengo que buscar la forma de Empezar a A trabajar para Porque son buenos Esos son buenos para la tierra Se comen Convierten todo lo que es Orgánico Lo convierten En reparador de De tierras Ando viendo a ver Si pudiera encontrar Alguna tijerilla Para que la vean Y Sepan de qué animales Les estoy hablando Se me está poniendo difícil Parece que no haya Es algo parecido a estas Miren Estas son Estas son las tijerillas Nomás estas están chiquitas Miren Estas son Estas son las que van creciendo Ahorita Entonces Para esta clase De Animalitos Hoy también las babosas Miren Aquí tengo las babosas También las babosas Se Se Comen Las hojas Las hojas De las plantas Estas tenemos que Retirarlas De la Del área Donde están Porque son buenas Para comer Plantas Bueno Pero Este Hablando de las De las otras De las tijerillas Para que no usen Cosas tóxicas Para que no usen Cosas que les vaya A hacer daño Les voy a enseñar Cómo hacer una Trampa Para Cazar Las Los animalitos Estos Miren Este Este es un Un envase De la leche Entonces A este envase Le vamos a hacer Una Un orificio Un orificio Como de una pulgada Más o menos Miren Miren Así Aquí está listo Así tiene que quedar Miren Lo ven Así tiene que quedar El orificio Donde Que le tenemos Que abrir Para que Por ese orificio Entren los animalitos Entren las Tijerillas Luego Vamos a ponerle Lo que las atrae Y lo que las atrae Pues es el aceite Quemado El aceite quemado Se le tiene que Echar por aquí Más o menos Así 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 tiene que quedar El aceite quemado Y luego Ya lo tenemos Que llevar A donde están Las tijerillas Para Para dejarles La trampa puesta En este caso Lo voy a dejar Aquí donde estaban Las Los animalitos Que agarramos Hace rato Miren Así tiene que quedar Exactamente Entonces Esa es la trampa Para que usen En sus casas Y no tengan Que usar químicos Con eso Cuando hay mucha Plaga En los jardines En un día Se meten Miles De animalitos En el aceite Y pues ahí Se mueren Entonces No tenemos que utilizar Pesticidas Ni insecticidas Ni Ninguna clase Que haga daño Para Para El ser humano Pues para nuestros hijos Entonces Esto lo aprendí Buscando Buscando Como Como acabar Con la plaga De De Tijerillas Y es bien efectivo Al principio Estaba incrédulo No lo creía Pero Cuando lo practiqué El resultado Es Muy 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 Bueno Así es que Amigos de todo el mundo Yo se los dejo a ustedes Para que lo implementen En sus jardines Si tienen problemas De tijerillas Háganlo Y no se van a arrepentir Que pasen buenos días Buenas tardes Buenas noches Amigo Norberto Les dice Hasta la próxima Y cuídense No se van a arrepentir